Música Nunca lo han hecho Se los recomiendo Parece que te vas a morir Pero todo está bien hasta ahorita Va bien todo Y ya se me apagó esta madre Música La verdad es que fue una experiencia totalmente nueva para mi Nunca había tenido la oportunidad de subirme a un carrito como esos Estuvo muy divertido Hay partes en las que ya le quería dejar de acelerar Porque no sabía para donde iba a terminar cayendo Pero nada, estuvo muy divertido O sea, toda la gente que tenga la oportunidad de De adquirir ese tipo de experiencias De hacer algo como eso En serio es muy relajante, ¿no? Se los recomiendo totalmente Música Música